Bienvenidos a la primera clase de geometría y física. En estas dos primeras sesiones vamos a hablar de la general línea. Para ello vamos a recordar un poco los conceptos básicos y extenderlos en direcciones que luego nos van a resultar especialmente útiles cuando hablemos de geometría. Así que bien, partimos siempre de un espacio vectorial V de dimensión finita sobre el cuerpo de los reales. Entonces vamos a recordar que un espacio vectorial, como sabéis, tiene una operación de suma, una operación de multiplicación, escalar, y el concepto básico de espacios vectoriales de dimensión finita es el hecho de que podemos encontrar una base. Tenemos una familia de elementos, escala por unos números discretos, que pertenecen a nuestro espacio vectorial. Y la idea es que todos los elementos del espacio vectorial, aquí vamos a introducir notación, para todo V en nuestro espacio vectorial, podemos expandirlos en una suma de multiplicaciones escalares por esos elementos de base. Entonces, bueno, hemos introducido los índices, los superíndices y los subíndices, y podemos utilizar la convención de Einstein y escribir una fórmula de este estilo, ¿de acuerdo? Donde se asume que hay una suma por los índices repetidos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a definir el objeto principal entre espacios vectoriales, que es la aplicación lineal. Si yo tengo una aplicación general entre dos espacios vectoriales, V y W, le llamamos lineal cuando, por ejemplo, si yo introduzco una combinación lineal arbitraria, donde A y B son números reales, y V y V' son dos elementos de mi espacio vectorial, hagámoslo aquí, A y B son números reales, entonces, la combinación lineal, bajo la imagen de la aplicación, se convierte en una combinación lineal. ¿De acuerdo? Esta es la imagen de V, más la imagen de B, y bien, esta propiedad nos permite jugar un poco con la noción de base, y con esto vamos a alcanzar la definición más rigurosa de lo que es la matriz de una transformación. Yo simplemente paso un argumento arbitrario a mi aplicación V y yo, ese argumento que expando en una base, como hemos escrito aquí arriba, y lo escribo de esta manera, simplemente copio la expresión, pues podéis ver que por la propiedad de linealidad, yo, digamos que saco la suma fuera, junto con los escalares, y me quedo con las imágenes de los elementos de base. Ahora bien, los elementos de base son, a su vez, vectores en ese mismo espacio, por lo tanto, pueden ser ellos mismos expandidos en una, en esa misma base, ¿no? Pues a esos, a esos componentes les voy a dar un índice y abajo, porque hago referencia a este elemento de base, y luego otro índice J arriba, porque son las componentes de un vector respecto de esa misma base, de forma que la expresión final queda de esta manera, con una combinación lineal de elementos de la base, lo que pasa es que las, los elementos que estoy sumando tienen ahora esta forma, estoy sumando dos índices, I y J, desde uno está N, y tengo VI, y aquí tengo AI y J, y los elementos de base EJ, aquí, ¿de acuerdo? entonces esto es lo que aquí llamamos la matriz de la aplicación Psi relativo a la base que hayamos elegido, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues cuando una aplicación lineal es biyectiva, si esta aplicación de aquí es biyectiva, quiere decir que está mandando elementos uno a uno, ¿no? se puede invertir en particular si existe la aplicación inversa, ¿no? es una forma de caracterizar la biyectividad y esta inversa compone, ¿no? con Fi igual a la identidad en V y a la vez también, esta es la identidad en W, entonces lo llamamos isomorfismo. ¿no? 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 es un isomorfismo entre espacios vectoriales, ¿de acuerdo? cuando tenemos esa transformación biyectiva. Bueno, pues el primer ejercicio supone que se es demostrar, como podéis ver en la lista de ejercicios, demostrar que el introducir una base induce un isomorfismo entre V y Rn. Rn entendido como espacio vectorial, este es el espacio vectorial que todos conocéis, un espacio vectorial en el que hay n entradas de números reales y utilizamos la estructura de suma y multiplicación de los números reales para dotar ese conjunto de una estructura de espacio vectorial. Es la estructura de espacio vectorial que pica, bueno, todos los ejercicios están listados en la en la en el PDF, así que podéis verlos que trae ahí. De acuerdo, veamos un hecho interesante que quizás en muchos cursos de algebra lineal se emita y es el hecho de que las aplicaciones lineales en sí mismas forman un espacio vectorial. Es algo reconfortante, ¿no? Nosotros definimos espacio vectorial, no lo hemos hecho aquí, pero muchos ya conocéis la definición, nosotros definimos espacio vectorial y cuando definimos las aplicaciones que naturalmente respetan esa estructura de espacio vectorial encontramos mismas la estructura que hemos definido, la estructura de espacio vectorial. Entonces vamos a ver brevemente eso que quiere decir. Bueno, vamos a definir antes que nada los espacios lin, ¿qué es el espacio lin? Bueno, no es más que considerar agregadamente todas las aplicaciones lineales de un espacio vectorial a otro, ¿de acuerdo? Simplemente estamos considerando las llaves para representar que son todos las aplicaciones de esta forma lineales ¿de acuerdo? Ese es mi espacio lin ¿vale? entre v y w Bueno, pues la idea es que este espacio es a su vez un espacio vectorial cuando v y w son espacios vectoriales y estoy restringiéndome a las aplicaciones lineales tengo un espacio vectorial entonces bueno os voy a sugerir cuál es la idea aquí si yo tengo un psi y un phi en lin pues se trata simplemente de definir qué significa sumar dos aplicaciones lineales y qué significa multiplicar una aplicación lineal por un escalar ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que se llama una construcción punto a punto ¿no? Yo defino la suma de dos aplicaciones como aplicación pasando yo un argumento arbitrario y simplemente digo pues que es lo obvio que es cojo la imagen del primero y sumo la imagen del segundo ¿no? porque las imágenes ya sí que son vectores en w y ya puedo sumarlos como tales y lo mismo hago con la multiplicación por un escalar ¿cómo defino genéricamente esto como aplicación lineal? Bueno, le paso un argumento cualquiera y digo que es bueno yo tomo la imagen de v con psi y digo esto es un vector en w por lo tanto puedo multiplicarle un escalar ¿de acuerdo? Entonces bueno con esto el siguiente ejercicio es demostrar demostrar que lin de w es espacio vectorial ¿de acuerdo? Entonces ese es el siguiente ejercicio en la lista bueno identificamos un espacio lin digamos especialmente relevante para el tipo de objetos con los que vamos a tratar en este curso que es lo que llamamos el espacio dual ¿de acuerdo? espacio dual hago un espacio vectorial dado v que llamamos v estrella y lo definimos simplemente como el lin de var ¿de acuerdo? por hacerlo explícito esto son las aplicaciones de vamos a leer alfa de v a r que son lineales ¿de acuerdo? así que hemos simplemente identificado este espacio vectorial y la estructura de espacio vectorial que tenéis que poner aquí es la de r1 ¿de acuerdo? los números reales en sí mismos son un espacio vectorial con el producto habitual y la suma de números reales ¿de acuerdo? bueno pues ahora la idea de haber introducido este espacio es que bueno si yo tengo una base en o sea ¿por qué le llamamos dual? bueno le llamamos dual en parte porque tenemos como una versión de objetos que actúan sobre v pero tenemos una serie de resultados que van a justificar este nombre entonces bueno vamos a ver si yo tengo una base en v ¿vale? en elementos yo automáticamente puedo definir una base en v estrella que es lo que llamamos la base dual ¿de acuerdo? vamos a tomarlo así esto está en v estrella entonces ¿cómo definimos? ¿cómo definimos los objetos de esa base? pues lo definimos precisamente con la expansión en base es una definición muy sencilla muy mecánica por así decirlo si yo le paso a mi elemento epsilon yésimo de mi base un argumento arbitrario la definición esto bueno pues si expando v en mi base original tengo aquí una expansión en base digamos cambiamos el índice para no confundir ¿de acuerdo? aquí tengo toda la expansión dentro de de epsilon y esto se define como coger la componente yésima de la expansión por lo tanto esto es vi ¿de acuerdo? entonces bueno podéis comprobar que efectivamente esto es un objeto que está cogiendo un vector y me está dando un número real o sea que es de esta forma y por las propiedades básicas de las bases ¿no? y de la linealidad enseguida vemos que es efectivamente lineal por lo tanto es un elemento del espacio dual bien pues es fácil demostrar que cuando este conjunto de vectores es base entonces este es base y en particular vemos que esto nos da una una noción o sea nos da la prueba de que la dimensión de estos dos espacios es la misma entonces en esta dirección voy a proponer dos ejercicios los pongo aquí mismo está en la lista como siempre que es a partir de esto es demostrar demostrar que la dimensión de v estrella es igual a la dimensión de v recordad que la dimensión es n aquí es el número de elementos generadores que necesito ¿de acuerdo? y luego antes de pasar al tema de las formas multilineales que es el siguiente apartado el espacio dual se llama dual principalmente porque tiene una propiedad interesante que podéis demostrar es algo que requiere un pelín más de juego matemático ¿de acuerdo? y se trata de demostrar que si yo defino el dual de esta manera nada me impide volver a tomar el dual de ese espacio ¿no? no me impide es decir ¿qué es este espacio? bueno pues esto es otro espacio vectorial esto de aquí es un espacio link que hemos visto que en general aquí cuando termináis este ejercicio son todos espacios vectoriales pues no hay ningún inconveniente tomar la misma construcción de ese espacio bueno pues podéis demostrar este es el ejercicio que este espacio es canónicamente isomorfo a el espacio original v ¿de acuerdo? así que bueno eso es el ejercicio ya hablaremos en 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 por discord si tenéis dudas y demás muy bien vamos a pasar a la siguiente sección que consiste en introducir lo que llamamos aplicaciones multilineales ¿de acuerdo? ¿qué es una aplicación multilineal? vamos a tratar el caso más básico de una aplicación bilineal no vamos a entrar en la de momento en más complejidad simplemente para ilustrar qué es lo que está qué es lo que está pasando bueno pues sean v y w espacios vectoriales ¿qué es una aplicación bilineal? pues es una aplicación de esta manera pues toma como argumentos me pongo aquí otro espacio vectorial u tengo tres espacios vectoriales pues si una aplicación lineal era una aplicación que mandaba un espacio vectorial a otro respetando la estructura lineal aquí tengo dos argumentos vectoriales que me mandan a un tercer espacio vectorial u y bueno voy a introducir la notación simplemente es una notación trivial la notación típica ¿vale? y a esta aplicación b la voy a llamar bilineal cuando cada uno de esos argumentos se comporte como una aplicación lineal entonces yo tengo aquí mi chuleta puedo enseñaros la propiedad de linealidad que está aquí si yo esta propiedad de linealidad la pongo en cada argumento de b obtengo los axiomas de lo que se llama una aplicación bilineal entonces bueno yo pondría aquí en el primer argumento a por v b por v prima y en el segundo argumento un v doble y esto debería ser a por b ahora v v doble más b por b v prima y v doble ¿de acuerdo? es decir que esta aplicación no habiendo rellenado este argumento actúa como una aplicación lineal en este primer argumento y similarmente para rellenar una combinación lineal en el segundo argumento ¿de acuerdo? esa es la propiedad de bilinealidad es decir no estamos haciendo estamos yendo mucho más allá porque lo único que hacemos es decir bueno vamos a poner más argumentos en nuestras aplicaciones pero la axioma que le pedimos a cómo se comportan esos argumentos es el mismo que el de aplicaciones lineales ¿de acuerdo? bueno pues un tema muy interesante que por desgracia en un curso así de corto no podemos cubrir en detalle es el que bueno uno se puede plantear si la la noción de bilinealidad o multilinealidad en general como veremos en un momento puede reformularse de alguna manera explícita como la propiedad de linealidad ¿no? y esto es una de las cuestiones más digamos importantes cuando uno está introduciéndose al álgebra lineal un poco más abstracta ¿no? y un poco el camino hacia las construcciones más propias de teoría de categorías y demás pues la respuesta es afirmativa y la manera de hacer esto es introduciendo el producto tensorial ¿vale? entonces no no vamos a entrar en detalle de cómo de cómo trabajar con el producto tensorial a menos que lo definamos en el contexto concreto de tensores coherentes a lo largo pero sí que vamos a indicar qué significa o por lo menos qué implicación tiene la construcción del producto tensorial el producto tensorial básicamente es una construcción de dados dos espacios vectoriales V y U nos construye otro espacio vectorial V tensor W que bueno tiene una dimensión mayor de hecho tiene la dimensión de V por la dimensión de W y corresponde a un espacio donde si queremos caracterizar las aplicaciones bilineales que van de este espacio a cualquier otro nos basta con mirar a las aplicaciones lineales del producto tensorial a ese espacio ¿no? es decir que podemos encontrar una correlación entre una V bilineal como esta y una beta que manda V tensor W a U y es lineal ¿de acuerdo? o sea si queréis propongo aquí explícito para que quede claro esto es B como arriba dos argumentos vectoriales a una a una imagen vectorial ¿vale? esto siendo bilineal es equivalente a una beta siendo siendo lineal entonces esto para realmente establecer la equivalencia tienes que construir lo que se llama el producto tensorial de elementos para poder decir que la relación es que cuando yo evalúo B en dos argumentos V y W esto corresponde precisamente a hacer beta de el producto tensorial de estos dos elementos ¿vale? entonces vamos a estudiar esta operación en el contexto de tensores covariantes que es mucho más claro las propiedades algebraicas que tiene pero básicamente la idea es que podemos convertir la noción de bilinealidad y multilinealidad en general en reducir la noción de linearidad ¿vale? ese es un poco el resumen de la historia así que bueno vamos a vamos a introducir los un poco por especialmente con intereses de cubrir los contenidos que se hacen habitualmente en física vamos a definir los tensores de orden arbitrario que son en cierto sentido una manera de generalizar el espacio dual ¿no? hemos visto como el espacio dual lo tengo aquí definido en mi chuleta el espacio dual V estrella se definía como las aplicaciones lineales de V en R pues vamos a definir los tensores de un espacio los vamos a definir de esta manera pues tensores de orden RQ de V se definen como todas las aplicaciones de esta forma TAU que coge R argumentos covectoriales ¿de acuerdo? son R copias de V estrella y Q copias de V nos da un número real y es multilineal ¿de acuerdo? es decir la propiedad que hemos visto antes es que es lineal en cada uno de los argumentos daos cuenta que hemos visto que V y V estrella son espacios vectoriales dado V un espacio vectorial y R por supuesto también es un espacio vectorial por lo tanto podemos pedirle que esta aplicación sea multilineal que sea lineal en cada uno de los argumentos pues así es como definimos todos estos tensores ¿de acuerdo? para un R y un Q fijos hemos visto que esto no es más que un espacio de aplicaciones lineales ¿no? entre este producto de espacios vectoriales y este espacio vectorial R por lo tanto esto a su vez también es un espacio vectorial es importante recordar que estamos siempre trabajando con espacios de aplicaciones lineales por lo tanto son todos espacios vectoriales a su vez bueno pues vamos a la distinción que se hace en la literatura tradicionalmente es hablar de los covariantes los tensores covariantes son aquellos tensores que tienen solo argumentos vectoriales ¿de acuerdo? es decir que tienen aquí 0 y aquí algún valor entero y luego los tensores contravariantes son aquellos que tienen solo argumentos covectoriales ¿vale? en esta notación entonces bueno estos tensores de aquí digamos que generalizan el producto perdón el espacio dual ya que en 0,1 de v podéis ver que esto es efectivamente por definición si yo aquí solo tengo una copia esto es perdón esto es q o copias de v si q es igual a 1 solo tengo una copia de v no tengo ninguna copia de v estrella son las aplicaciones en este caso lineales ¿no? multilineales en un solo argumento lineales que mandan v a r por lo tanto es el espacio dual ¿vale? ponemos el espacio dual y similarmente puesto que tenemos el resultado que el espacio dual del dual vuelve a ser nuestro mismo espacio tenemos que el espacio de tensores contra variantes de orden 1 es precisamente canómicamente isomorfo a v al espacio original ¿de acuerdo? y bueno por último tomamos como convención que para poder tener todos los valores enteros que esto se define como el espacio vectorial r ¿vale? los tensores de orden cero son los escalares a veces se los llaman ¿no? en el contexto de de álgebra tensorial ¿vale? pues como hemos visto estos espacios de aquí son espacios vectoriales a su vez entonces nosotros vamos a trabajar con los espacios con los tensores covariantes principalmente ¿vale? entonces vamos a ver que si uno tiene una aplicación lineal entre espacios vectoriales digamos que los espacios sensoriales que podemos crear están perfectamente definidos ¿no? simplemente si yo vamos a ver si yo introduzco una aplicación lineal entre los espacios vectoriales y digo vamos a ver tengo un psi que me está mandando v a w por yo identificar v y w como espacios vectoriales automáticamente tengo todos los sensores bien definidos tengo su dual y por lo tanto todos los tensores de todos los órganos que quiero bueno pues vamos a ver que la presencia de una aplicación lineal induce aplicaciones lineales de manera natural entre todos los espacios de tensores covariantes y contravariantes ¿vale? vamos a ver y esto ya no es un nombre específico vamos a primero hablar de de lo que se llama la tracción que en inglés se dice pullback la tracción es porque traemos algo hacia atrás ¿no? entonces vamos a definir la tracción la tracción se define para tensores covariantes pues la tracción se define de esta manera si yo tengo una aplicación de esta forma la tracción va hacia atrás ¿no? o sea de ahí el nombre que estamos tirando algo hacia atrás y nuestra aplicación va de W la tracción va a ser de W a W en algún sentido pues va a ser de tensores covariantes en W perdón en W a tensores covariantes del mismo orden en W ¿de acuerdo? ¿cómo se define esto? muy sencillo vamos a ver qué podemos hacer yo tengo un tensor covariante aquí en W ¿vale? y tengo que definir a partir de él un tensor un tensor covariante en W ¿de acuerdo? que vamos a llamarlo así hasta que sea la notación bueno pues ¿cómo definimos un tensor arbitrario? hay que pasarle todos sus posibles argumentos ¿no? pues vamos a ver si yo pongo el tensor que estoy queriendo definir y le paso esto está en W por lo tanto tiene argumentos de W1 a WQ en Q argumentos vectoriales pues yo básicamente solo tengo una posibilidad aquí ¿qué puedo hacer? yo la única información de la que dispongo es de una aplicación lineal de W pues lo que hago es de una aplicación y por supuesto dispongo de la información de un tensor en W pues cojo el tensor en W que va a necesitar argumentos vectoriales en W y como tengo argumentos vectoriales en W uso la aplicación sí para mandármelos a W así que simplemente mando cada uno de los argumentos a W de esta manera ¿verdad? ya está entonces esta es la definición de la tracción podéis como ejercicio muy sencillo podéis demostrar que cuando esto es lineal esto es lineal esa es un poco la idea bueno y luego el empuje realmente es la misma idea el empuje que es el push forward en inglés que esto se define para contravariantes es una construcción análoga cuando estamos definiendo los tensores de esta manera ¿de acuerdo? es entre contravariantes en este caso va en ese sentido por eso se llama empuje porque va en el mismo sentido y bueno esto es bajo el isomorfismo del espacio dual del dual en cierto sentido entonces yo tengo aquí un elemento A yo me lo mando a oxi estrella de A y la manera en la que lo definimos es así lo único es que ahora si estrella de A va a tener una serie de argumentos covectoriales alfa 1 hasta alfa R y lo que hacemos es definir esto diciendo que A actúa en la atracción de cada una de estas alfas la verdad es que las alfas son vectores duales covectores elementos del dual que no dejan de ser tensores covariantes de orden 1 por lo tanto podemos aplicarles la atracción bueno y para terminar esta primera sesión dejamos el ejercicio de que uno puede identificar los tensores 1 a 1 hemos visto que los tensores 0 a 0 son los reales los tensores 1 a 0 son los propios vectores y los tensores 0 a 1 son los covectores pues vamos a ver que de hecho estos tensores vamos a ponerlo aquí rápidamente y con esto terminamos la sesión los tensores 1 a 1 son el espacio de aplicaciones ¿cómo queréis llamar esto? de la forma V estrella V AR ¿de acuerdo? esto es bilinear pues quizá pueda sorprender así visto sobre sobre la pizarra simplemente escrito que en realidad es posible establecer un isomorfismo esto es un espacio vectorial como espacio de aplicaciones lineales un espacio vectorial y es posible definir un isomorfismo es posible encontrar un isomorfismo que es canónico en el sentido de que no depende de ninguna base no depende de ninguna dirección simplemente por por cómo hemos definido las cosas está ahí entre este espacio vectorial y el espacio vectorial de endomorfismos es decir el espacio lin de V en sí mismo a veces en la literatura se llama los endomorfismos de V ¿vale? los endomorfismos lineales pero bueno pues este es el último ejercicio hay que demostrar demostrar ese ese isomorfismo ¿de acuerdo? muy bien pues hasta aquí la sesión 3 la sesión 3 la sesión 3 ¿qué es lo que se llama?